Eres parecido en todo lo que soy Sigo escondido, perdido es lo que estoy Que no me deja ver, que no me deja ser Eres igual que yo, espera lo peor No puedo vivir, no quiero mentir Tú eres parte de mí No puedo vivir, no quiero mentir Tú eres parte de mí No he conocido todo tu dolor Sigo mal sentido y pierdo el control Que no me deja ver, que no me deja ser Eres igual que yo, espera lo peor No puedo vivir, no quiero mentir Tú eres parte de mí No puedo vivir, no quiero mentir Tú eres parte de mí Y ya lo puedo ver Nacido sin querer No te cuento Yo sí pienso en ti Yo sí sueño en ti No sé si piensas de mí Yo sí sueño en ti Yo sí pienso en ti